Ya comenzamos la liberación, ¿ok? ¿Qué es el nombre de Jesucristo? ¿Qué es el nombre de Jesucristo? Lo más alto rango es, sale su oscuridad. La nombre de Jesucristo es el nombre más alto rango que está en el rango escondido ahí. Sale su oscuridad, te postras las rodillas ante el trono de los valles de inmediatamente. ¿Ya estás ahí, demonio? El nombre de Jesucristo responde, ¿ya estás ahí? ¿Sí o no? ¿Ya estás ahí? en el nombre de Jesús te ordeno que respondas ¿estás ahí? ¿no estás ahí? ¿odio? ¿odio? te hablo en el nombre de Jesús ¿estás ahí? ¿odio? ¿odio tú así en este mal escondido de odio? no me lo dejes de responder así o no ¿quién está esta mujer? ¿quién es el demonio que está apretando a esta mujer cuando te muevas a dormir? no me lo dejes de sufrir esto el demonio que está apretando a dormir a tomar las pesadillas, las cosas que uno tiene te hablo en el nombre de Jesús que ahora mismo que respondas ahora ¿estás ahí? en el nombre de Jesús Cristo ¿hay un demonio que escondió en esta mujer ahí? ¿estás ahí? te ponen en el nombre de Jesús que sale de esa oscuridad te ponen las rodillas en detrás de los jóvenes los jóvenes que también les buscan tú? ¿es Ghosts? ¿está ahí? ¿está ahí de Batman? de Churi Joker 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 ¿está así? Joker es escondido Joker ¿ah? Joker ¿tú entras? hay muchos cristianos, mucha gente que vive en el filme de Batman ¿y o que hay Joker? ¿y o que hay Joker? ¿cometienes errores? ¿y o que hay Joker? ¿cometeguen errores? ¿De cuándo estás en esta mujer, Joker? ¿De cuándo? ¿De cuándo, Joker? ¿Hace rato ya? ¿Hace rato? ¿Ok? ¿De qué es tu culpable? ¿Y que tú crees culpable? ¿Que tú crees culpable, Joker? ¿De qué es tu culpable? Sé que hay muchas cosas, pero ¿de qué es tu culpable? ¿No? ¿Por qué Jesús responde? ¿Ah, Joker? ¿Joker? En el nombre de Jesús responde, Joker. ¿Nunca? ¿Nunca que hay? Nunca te responderé ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Yo que te hablo? ¿Cómo? ¿Por qué es tuyo? Sí ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es tuyo? Me burla de ella ¿Te burla de ella? Ok ¿Y por qué dices tú que es tuyo? Porque estaba de conmigo ¿Y de cuándo? Muchos años No sé ¿Sabes que estamos viendo la película de Balma en esa? Sí De hecho, esta mujer en ti, en su ignorancia, te invito, ¿no? Sí ¿Y tú como buen, como buen, obediente, pues, entras enseguida? Claro ¿Y cuánto entró a la mesilla contigo? ¿Cuánto entró a la mesilla contigo? ¿Cuánto entró a la mesilla contigo? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? La gente de la película es esa, ¿no? ¿Qué? Bien, yo creo Yo creo Y Sé que eres un demonio muy conocido en el mundial Y un demonio que tiene mucha autoridad De hecho, te colocaron autoridad ahí Porque un demonio no conoce la autoridad Nadie que tenga autoridad como tú estás ahí Puede conseguirlo con la autoridad De hecho, cuando te he colocado autoridad Yo consigo una palabra de Dios ¿Está raro eso? ¿Está raro eso? No hables eso No hables eso No No me gusta Así es ¿Y tú sabes lo que Yo sé cuánto te gusta? Porque es la palabra de Dios Yo creo Entiendo que estamos ahí por ignorancia Con el peco, hay que ver esas cosas Un cristiano debe ver esas cosas ¿Usted conoce bien la palabra de Dios? Una puerta que abriense que es esta mujer En sinorancia Y así hay muchos pastores Muchos cristianos que están demonizados Porque hay una puerta ahí ¿Usted conoce bien la palabra de Dios? Que es pecado entre no pecado ¿Están de acuerdo? De acuerdo Así es Bien, yo creo Ahora, ¿tú sabes que esta mujer representa a Jesucristo? ¿A mi Señor? Sí ¿Tú sabes que estamos en la pérdida? Perdón por ser pecado Estamos en la pérdida Perdón, perdón ¿Perdón por ser pecado? Perdón, perdón ¿Perdón por haber ido a mamá? No hace mucho tiempo, pero No ha podido No, no ha podido Ok ¿Y esta muerte? ¿Tú también tienes demonio en el hijo de esta mujer? ¿Los hijos? ¿Tienes demonio colocado? En la familia ¿Tú la colocas en la familia? En la familia ¿Tú solo has colocado? ¿Son tuyos? Sí ¿A quiénes le has colocado? El odio El coraje Y la burla La burla ¿Tú a todos los hermanos, no? Sí ¿Y le colocaste demonio a qué persona? ¿De la familia? ¿Tú a todos los hermanos, no? ¿Y le colocaste demonio a qué persona? ¿De la familia? ¿Tú a todos los hermanos, no? ¿Tú a todos los hermanos, no? ¿A quiénes le colocaste demonio? No, a todos ¿No? No, usted, dime a quién le colocaste demonio ¿A todos? No, a todos Incluso también la mamá pero es difícil es difícil bien lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar dentro de Dios como verdad ok bien bien tú sabes yo creo que tú sabes la palabra de Dios tú sabes porque estamos en el peco ofende al Señor por ese lado por esta mujer tú sabes lo que hay que decir que esta mujer le pidió perdón por ese pecado y tú sabes que ese pecado ya fue quitado porque si es la palabra de Dios y él cumple su pecado se aparta y se no lo perdona tú sabes bien, ¿entiendes? así es bien tú sabes que la causa también es por pared y tú sabes que la decisión que está actuada y claro porque peco ofende al Señor y el pecado lo paga el pecado el pecado es muerto sufrimiento lo que tú estás haciendo ¿estás de acuerdo? quiere decir que si tu madre no era pecado tú no tuvieras en esta muerte pues claro así es sencillo así es bien tú sabes que esta mujer nació de Jesucristo todo el castigo Jesús lo hizo en su cuerpo tú sabes que Jesús lo golpearon otros pasaron a Jesús en la sangre de mi Señor tu sangre de Ramón sufrió Jesucristo y murió en la cruz del Calvario entonces esta mujer ya que es el pecado esta mujer ya quedó quitado no no, ¿qué? no, pues eso no tiene nada que ver entonces la que el pecado fue quitado te hago una pregunta Jesucristo pagó por ella preso de sangre la libertad de esta mujer ¿sí o no? ¿y tú sabes eso, Pati? ¿qué significa? si el pecado fue quitado si eso pagó preso de sangre la libertad ¿para qué eso qué significa? que me fuera así es tú lo has dicho pero no ¿ok? me voy entonces, ¿qué es lo que hemos entendido? ¿cuál es tu justificación? yo tengo mi justificación que traje de ahí tú sabes bien tú sabes bien la palabra de Dios ¿sabes la palabra de Dios y no la sabes? si ok ¿cuál es tu justificación? ¿te la justificó a esta mujer? ¿la ves como santa? ¿la ves perdón por el pecado de ella? ¿sí o no? bien ahora ven estamos tratando de probar a Dios ahora mismo en el momento del Señor ¿cuál es tu justificación? díselo a él ¿cuál es tu justificación de esta mujer? es que me gusta ¿te gusta? me gusta comentar me gusta hablar ok yo sé que te gusta comentar todas las cosas pero eso no es justificación tú sabes que eso depende si quieres o no quieres si te gusta o no quieres depende de la palabra de Dios ¿estamos de acuerdo? sí ¿qué dice la palabra de Dios? ¿qué dice la palabra de Dios? por razón a ti me gusta en la tele así es lo has dicho ok tú te caes lo cuento el último ¿qué? todos los nuevos y en esta mujer todos incluso en la familia todo ¿todo qué? ¿está claro? en el nombre de Jesús salga para siempre tú te caes lo cuento el último ¿está claro o sí? ¿yo qué? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿no está claro? ¿no? ¿yo qué tú no entiendes? sí, todos ¿ok? en el nombre de Jesús ¿todo qué? de ella de los hijos todos los que tienen todo colocado el nombre que recojan todo ¿ok? en su maleta en su mochila y se meten allá para siempre el nombre de Jesús ¿está claro o yo qué? no ¿qué es lo que no entiendes? no ¿no qué? no me voy no, no, no ¿qué sorprende siquiera lo que eres? ¿qué es lo que tú has entendido? ¿Jesús tú? ¿Jesús tú pagó por ella la sangre por sangre de la libertad de esta mujer? no le hables de eso te pregunto ¿pago no pago? sí, pero no me voy a decir eso ajá ¿pago no pago? sí ok ¿para ti qué significa eso? que tengo que estar fuera así es ok ok ¿está claro? sí pregunto a la familia ¿en el nombre de Jesús? ¿está claro eso? tú dices que propongas del último ahí saca todo el demonio en el nombre de Jesús todo de ella y de los hijos todo el familiar saca todo el demonio que no sé que es un solo demonio ¿está claro eso? sí ok rápido en el nombre de Jesús cuando se ha ido todos avisas enseguida en el nombre de Jesús ¿está claro? ok ok todo rápido recojan todo no se ven suelten nada en el nombre de Jesús y no te van a volver en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo eso avisas enseguida no se haya mentido todo lo puedes lo puedes sustentar hasta el mejor lo que hice la verdad que se formó todo y lo promete y también la misma la misma ¿qué tal del síndrome ese poliquístico poliquístico o variador? poliquístico ¿tú lo que vale de eso? me gusta divertirme ok ¿tú lo que vale de eso correcto? sí bien ¿tú acá en demonios hay? ¿tú estás traiendo todo ahí ya? eso bueno nomás quedo yo ok bien bien ¿qué más de mon reino se haya lado tuyo? no son tuyo ¿qué más reino se haya lado de esta mujer ahí? nada ¿lo puedes sentar antes de no poder que hice la verdad? sí bien ok tu turno ok tu turno ok en el nombre de Jesús te expulso de ahí para siempre nunca va a volver a esta mujer en el nombre de Jesús tú del calibre ahora fuera de ahí en el nombre de Jesús en tu nombre de Jesús tú no quedas libre ahora Señor libre Jesucristo vino a aligerarnos contigo gracias por nuestro pecado Jesús sabes lo que yo que todo está en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús quedas libre y sana donde es libre en el nombre de Jesús por ahí para siempre se acabó todo la sangre de Jesús fue suficiente eso es sangre la sangre de Jesús fue suficiente con Dios que te mueren a todos en el nombre de Jesús yo creo que sea los envío todos en el nombre de Jesús para dentro del abismo nunca más resan a esta mujer ni es familia en el nombre de Jesús sacó todo eres libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó todo se acabó libre en el nombre de Jesús acá el libre es el nombre de Jesús libre para siempre que el nombre de Jesús Cristo me enseñó todo se acabó fuera de Él todo todo se acabó eres libre hija de Dios todo se acabó todo se acabó en el nombre poderoso de Jesús Cristo mi Señor para siempre para siempre en el nombre de Jesús Cristo mi Señor para siempre eres libre ni gracias a Jesús Cristo gracias todo cálido María y gracias a Jesús por liberarme gracias Señor por liberarme lo que ven este video ojo con lo que ven ojo con lo que ven mientras ellos no se identifiquen mientras ellos no se identifican cuantas claves no se identifican si en el condito trabajan con las secretas o bajito pero es muy raro porque ni se puede se siente caliente se siente pesadez se siente como que todo estuviera dando dudas y como que siento que el cuerpo se me se me baja muy raro muy raro muy raro muy raro muy raro con mucho calor si y ha dicho inclusive eso no está entrando en lo que es el síndrome politístico politístico variado normalmente o sea que basta viendo esas cosas ya entonces lo hacen ellos es el trabajo de ellos en el caso tú viste las puertas la gente te abre las puertas así películas de error cosas así la gente da di gracias di gracias gracias esto va a ser otro escaneo ok esto va a ser otro escaneo ¿cuántas personas? ¿maridad? ok cerro al suave ok el nombre de Jesús el demonio de María que tiene el momento de mora ahí demonio está hablando del nombre de Jesús mi señor demonio ¿qué pasó tú así en este momento conmigo ahí? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde concreto correcto ¿es otro demonio diferente? ¿es otro demonio diferente? el nombre de Jesús responde el nombre de Jesús responde ¿es otro demonio diferente? sí o no sí o no sí o no el demonio de Mario iba a decir ¿estás ahí? ¿estás ahí? te mando el nombre de Jesús responda ahora ¿quién está ahí? gracias por ver el nombre de Jesús ¿sabes? gracias por ver el nombre de Jesús